Bueno, pues soy Ricardo desde León, yo soy director de la clínica Fuerza para Seguir. A mí me gustaría comunicarle a la ciudadanía, comunicarle a la gente que no se esperen a que nazca el niño, a que cumpla 10 años y luego sus 15 y luego que se case y luego que nazca el niño para esperar que el adicto se componga. O sea, la vil creencia o la típica creencia que existe es cuando se case, se compone. Ahora que nazca el niño se va a componer. Entonces, yo creo que no es así. Yo creo que la adicción cada día es progresiva y mortal por necesidad. Cada día es más el consumo, cada día es más la desvelada, la llegada a casa, no comer, el no sacar a la esposa, el alejarte de los amigos, empezarte a cambiar tus amistades, juntarte con borrachitos o con drogadictos. Y lo que pasa es que las cosas van cambiando, pero van cambiando automáticamente. Miren, les voy a poner yo ejemplos como esto. Yo, por ejemplo, ¿para qué me juntaba con mis amigos que no consumían drogas? Entonces, me fui yo solito, no me llevaron ellos, yo solito me fui con los amigos que consumen drogas, hacerme más amigo para que me dieran drogas. A los que les gusta la fiesta, la discoteca, pues se junta con gente que baila o que toma o que les gusta la discoteca. Entonces, uno es el que anda buscando el ambiente, no es que, como todas las mamás piensan, desde que es novio de esta niña o desde que se junta con este niño, mi hijo ha cambiado. No, señora, su hijo va cambiando porque él quiere cambiar. O sea, su hijo anda buscando a la gente que toma, a la gente que baila, a la gente de su mismo sexo. O digo, podemos hablar de homosexuales o podemos hablar de muchas cosas donde son en la persona. Acuérdense que cada quien dirige su vida y cada quien es responsable de sus actos. Eso es lo primordial. Entonces, cuando usted decide internarlo, lo va a internar porque él ya perdió la capacidad de decidirlo. Entonces, desgraciadamente a usted no la deja la enfermedad que se llama la codependencia, usted ya lo ve normal. ¿Por qué? Porque se acostumbró a que primero llegaba a las 10 o llegaba a las 11, luego a las 12, luego a la 1 y luego dice ya está grande, ya puede llegar a la hora que quiera. Entonces, usted misma se va metiendo eso. Esa es la enfermedad de la codependencia. Entonces, yo, señora, le recomiendo, tome un consejo con una persona profesional en adicciones, una persona, hay jugadores compulsivos, que es la ludopatía, muchos. Hay drogadictos, hay alcoholismo, hay, bueno, lo más triste de todo y que les quiero decir es todos nuestros niños, el 80% de nuestros niños mexicanos se nos están yendo al alcohol y a las drogas. ¿Y saben por qué? Porque no hay una cultura para informar y para decirles qué es lo que pasa. A las drogas entras jugando y terminas llorando. Igual el alcohol, igual la ludopatía, igual cualquier adicción. Entonces, ya está en sus manos decidirlo si usted lo interna o lo deja. Es una vida que vamos o a recuperar o una vida que tal vez se pueda perder. Es usted la que usted decide. Entonces, yo pienso, en mi caso personal, si ustedes se acercan a la clínica, es gratuita totalmente la entrevista con una persona profesional en adicciones y lo va a orientar. Acuérdense que el internamiento es para separarlo de los amigos y de la substancia. Eso es lo más difícil. Es para separarlo de los amigos y quitarle esos falsos pensamientos que tiene el yo ya no sirvo para nada, mi mamá no me quiere, es que yo ya nací así, es que yo con el alcohol consigo más chavas o consigo trabajo o se me suelta la lengua más. No, con el alcohol te desinhibes, pero llega un momento en que el alcohol te atrapa y entonces ya no sirves, ya eres un ser humano nefasto hacia la sociedad. O sea, de una persona con una adicción ya es una persona nefasta a la sociedad. Yo pienso, creo y siento que cuando llegas a un centro de rehabilitación y te llegas a recuperar, es mi caso personal, yo creo que es un logro muy grande. Es una oportunidad que Dios nos da para tener un principio de una nueva vida y salir adelante respecto en familia, en sociedad. La verdad, acuérdense que la recuperación yo le digo es física, mental, espiritual, económica y social. Es una verdadera, una verdadera recuperación de una buena clínica. Física, mental, espiritual, económica y social. Es reintegrarte a la sociedad. El día de hoy yo lucho mucho conmigo porque soy una persona que tengo el problema de la adicción y soy una persona que tengo descoyuntadas, no tengo mis límites, tengo mis defectos de carácter descoyuntados. Soy compulsivo al cigarro, soy compulsivo a todo. Entonces yo tengo que tener cuidado conmigo, o sea, no tiene que cuidarme mi esposa, ni mi mamá, ni nadie. Me tengo que cuidar yo, yo soy el que me conozco. Yo soy el que tengo que entender que el enfermo soy yo. Es como el que esté enfermo de diabetes, pues el que si tiene que inyectarse insulina es él, no tiene que andar la mamá tras él. Entonces en mi caso personal yo soy una persona ya recuperada, porque me conozco perfectamente bien. Sé que no debo de probar drogas, no debo probar alcohol, no me debo de juntar con gente nociva, no debo de exponer muchos de mis pensamientos, ejemplos, a enamorarme, porque si me enamoro me vuelvo loquito y eso me puede llevar a una recaída. Entonces yo hoy me conozco, sé que me afecta, sé que me beneficia y yo hoy puedo decidir por mí para decidir yo qué puedo hacer, igual que una persona normal. Ustedes platiquen con una persona normal que no sea adicto a nada y esa persona, si tú le ofreces algo, él te dice con total y plena confianza, te dice no o te dice sí o sabe tomar decisiones. Eso es a lo que yo me refiero. Y un adicto no sabe tomar decisiones. Un adicto le ofreces un toque o le ofreces una copa y por pena o por no hacerte sentir mal, él se la toma o la consume. Y yo no, yo a mí no me importa que te sientas mal, el problema es que me sienta yo bien y no vuelva a caer en el alcoholismo y la drogadicción. Bueno, pues para despedirme quiero decirles que ojalá tomen la decisión de ir a visitar la clínica, conocer nuestras instalaciones, hablar con un terapeuta, con un profesional en adicciones, para que hoy este 2017 empieces una vida sin alcohol y sin drogas. Sobre todo los ludópatas que han perdido todo, la familia no lo sabe, pero yo que también soy adicto al juego, también lo sé y perdí todo. Entonces yo quisiera que empezáramos un 2017 sin alcohol, sin drogas y sin juego. Sería una nueva vida y te la pasarías increíble. Gracias. Gracias. Gracias.